Buenas tardes, hoy es domingo 26 de mayo de 2024. Este mensaje es para todos mis compatriotas y para todos mis paisanos mexicanos. Para todos, para los que piensan como yo y también para los que no piensan igual que yo. Porque se vale pensar diferente, de verdad, está bien pensar diferente. Es más, es sano pensar diferente. Lo que no está bien es atacar, dividir, agredir, solo porque alguien no piensa igual que tú. Apenas hace un par de días subí un video a mis redes con mi opinión y debo de confesar que me dio mucho gusto ver como la mayoría de la gente me apoyó y me felicitó por decir lo que pienso. Pero también no faltaron quienes me atacaron, me insultaron, me agredieron y me amenazaron. Y todo por pensar diferente. Señores, señoras, despierten. Los mexicanos, los mexicanos no somos así. Los mexicanos nos queremos. Nos queremos porque somos hermanos, somos paisanos, compatriotas. Más allá de cualquier diferencia, los mexicanos somos unidos. Estamos unidos, mexicanos. Pero bueno, quise grabar este video, el cual solo voy a dejar en mis redes por algunos minutos por cuestiones de seguridad que ahorita les platico, en donde voy a volver a dar mi opinión y hacer escuchar mi voz para decir lo que pienso. Y si no piensas igual que yo, no pasa nada, solo deja de ver este video y ya, pero en un país que hoy en día está tan dividido, no caben las agresiones. Bueno, ahí voy. Hoy domingo, 26 de mayo, el Cruz Azul va a ser campeón. ¡Venga! ¡La máquina! ¡La máquina nos va a regalar otra copa! Por favor, muchachos de la máquina, no la vayan a cruzazulear. Por favor, la afición no puede aguantar llegar a otra final y no ganar. Por favor. Ahora, voy a tener que bajar este video en unos minutos más porque digo, ya los conozco, ya casi empieza el partido y luego los ánimos se caldean. Y como yo voy a ver el partido en un lugar público, no quiero que me vayan a empezar con burlas de que hay tu Cruz Azul y... Es que... Miren, este es el video que subí hace unos días y que me acabaron en redes. ¡Venga, máquina! Por favor, quiero decirles, si eres americanista, chingón. No pasa nada. No nos odies a los del Cruz Azul. No me agredas por irle al Cruz Azul. Échanle porras a la América y simplemente que gane el mejor. Y si eres del Cruz Azul, lo mismo. No tenemos por qué agredir a un americanista. Los mexicanos somos famosos porque nos reímos de todo. Si hoy pierde tu equipo, ríete, no pasa nada. Si gana tu equipo, celebra, pero sin agredir. Vamos a pasarnos hoy una noche fregona y muy divertida, viendo un buen partido de fútbol en donde gane quien gane, que el que gane sea México. No se vayan a poner a pelear en el estadio. Acuérdate que el que está en la butaca de al lado, apoyando al otro equipo, también es mexicano. Aunque no piense como tú. También tiene familia. Aunque no piense como tú. Y también tiene madre. Aunque no... No, bueno, es que se le va a la América también. O sea, no, se le va a la América también. No, 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 unidos, unidos, unidos. A ver, si se le va a la América no tiene... ...